¿Qué haría si la pareja de tu papá no le permite convivir con su propia familia? Pues yo creo que sí hablaría primero con ella, o sea, está mal. Pues considero que yo hablaría con él para decirle que independientemente de que sea su pareja, él y yo pues tenemos que convivir. Pues sí, comprensible es de que los papás o los familiares se vuelvan a casar, una, dos, las veces que se les pegue la gana, pues son sus vidas, pero eso de que de pronto no dejen que vea a su familia o a sus hijos, la mujer de mi padre es intrigosa. Ese es el tema y lo que trae aquí a este foro Bárbara, y habla acerca de Jorge, su papá, y de Edith, que es la nueva pareja de... De mi papá, de Jorge. De tu papá, exactamente. Bueno, ni tan nueva, ¿verdad? 15 añitos, no es nuevecita que digamos. Pero bueno, nos vemos a la posta comercial haciéndote esta pregunta, Iván, de a quién debemos acudir. A mí me parece muy peligroso meter la mano en este tipo de situaciones que pueden terminar peor de lo que supuestamente se pueden presentar o van a hacer en un cuadro donde si se mete el hermano o se mete el papá o se mete la mamá, Dios mío, puede terminar de hacer una desgracia que queremos evitar, ¿no? Claro, de alguna manera la entrada del miedo o de la alerta en una persona que está viviendo violencia sí va a ir directo a quienes la protejan, a quienes le den esta sensación de protección. En este caso, que es el padre irregularmente, ¿no? Una mujer acude a los papás cuando está viviendo esto. Lo negativo es que no acuden a hablarlo con los padres en el momento que se va dando. Lo hacen hasta que la violencia ha llegado a un grado más preocupante y donde efectivamente los papás, desde su amor y desde su posibilidad de cuidarnos y protegernos, porque algunos ya no pueden hacerlo por edad o por otras circunstancias, ya no pueden hacer nada. Y entonces sí hay que voltear a otras instancias, que en este caso lo legal, pero sí también lo psicológico evidentemente tendría que ser algo que desde entonces ya se estuviera cocinando la idea de qué está pasando con esta relación y de cómo bien dices, cómo se involucraría la red de apoyo, en este caso los padres, si es que pueden hacerlo. Y como bien señalas, si no representa eso un riesgo para ellos, porque evidentemente si también estamos hablando de que una persona que consume sustancias y que tiene este tipo de relaciones laborales o comportamientos, etc., pues va a representar un peligro mayor donde por mucho amor que tenga un padre hacia una hija, quizás pueda ser algo, ¿no? Como esta frase de mi hija no está sola. A veces es muy reconfortante, pero no es suficiente ante situaciones de violencia mucho más graves. Así es, hay que prevenir, en verdad, para eso estamos aquí. Ahora, Bárbara, en unos minutos más le vamos a pedir su colaboración y sobre todo aquellas personas que vivan por la zona del estado de Hidalgo, Tula, Hidalgo y los alrededores. Hay una persona desaparecida desde hace año y medio. Necesito, por favor, de su colaboración. La gran mayoría de las personas que su servidora ha encontrado a través de los anuncios que hemos hecho en los diferentes programas que he tenido el honor de conducir han sido gracias a ustedes, público, y gracias a la policía de caminos, a los federales. Entonces, esos son los principales reportes y se da con la persona. Ahí está, se llama María Cristina Plasencia López. Vamos a empezar, por supuesto, a dar el dato. Ella fue aparentemente secuestrada en Tula, Hidalgo, ciudad bicentenario de la unidad Cuma Toscana. ¿Por qué dice aparentemente? Porque son las versiones que se le dieron a la mamá de María Cristina, que ella fue levantada por una camioneta. Sin embargo, la señora ya acudió ante las autoridades a hacer todas las diligencias y lo último que le dijeron, adivina qué dijeron, Mario. Yo creo que debe haber sido primo del que atendió a la señora aquí en Los Reyes. Le dijeron, mire, señora, esta zona es muy insegura. Le vamos a dar un consejo. Bueno, mejor váyase y olvídese de la situación, porque quizá usted pueda resultar perjudicada. Entonces, pues no, yo creo que si los ciudadanos nos unimos y hacemos lo correcto y lo que legalmente corresponde, unidos los buenos somos más. ¿A poco no? Público. Así que hay que hacer lo correcto. Bueno, déjenme hacer pasar a Jorge para después también preguntarle a Mario qué opina acerca de esta respuesta que le dieron las autoridades a tu abuela, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No, a Edith. Edith, por supuesto, que vamos a ponerla, por favor, producción, lo más alejadito de Bárbara para que no vaya a haber ninguna posibilidad de violencia, ¿no? Vámonos. La familia de mi marido se la pasa metiéndose en nuestras vidas. Ellos no entienden que la familia somos yo y mis hijos. En su momento, él ya les dio lo que pudo. No tienen por qué seguirle pidiendo que se pongan a trabajar. ¿Cómo estás, Edith? Mal. ¿Sí? ¿Estás mal porque no dejas ver a tu marido, a sus hijos? ¿Estás mal porque intervienes también con que vea a su mamá? ¿O estás mal porque estás enojada? Bárbara no entiende que la pareja de su padre soy yo y se la pasa buscándolo para pedirle. ¿No lo entiende? O sea, tan lo entiende que tú tienes dos hijos de 15 y 10 años. No, Rocío. Ella tiene una hija mayor. ¿De 30? De 20 años tiene mi hija. ¿La que tiene un hijo de cuatro años? Sí. Que no es su hija de mi papá y no la manda a trabajar, pero sí quiere que mantenga a su hijo y ahí no le molesta, ahí no le afecta, ahí no le perjudica. Ahí sí, para el niño y para mi hija, todo. Por el simple hecho de que le cuida a sus hijos, que la mande a trabajar, que la mande a ganarse el dinero, lo que es ganarse y trabajar y luchar por querer tener algo, no nada más que ella le esté quitando a mi papá para darle a sus hijos, a su nieta y a su hijo. Lo que pasa es que mi hija se apoya. Eso es más injusto. Es una cosa muy diferente porque mi hija me apoya en la casa porque yo apoyo a mi esposo en el negocio de la cocina y mi hija me ayuda con los hijos. Trabaja conmigo, me cuida a los niños. Si yo no tuviera que hacer un trabajo como de enana. Como de enana, va a la escuela de mis hijos, me ayuda a atender el hogar. ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a su papá en el negocio. Pero ¿por qué tú te opones a que Jorge vea a sus hijos? Es lo que no entiendo, me lo cuentas después de esta recomendación que vamos a hacer. Y bueno, no sé hasta dónde esto sea legal correctamente, Mario, no entiendo.